Gracias por continuar con nosotros. Tenemos las temperaturas en los 70, 71 grados en Eddingwood, 78 en McAllen, 77 en Rio Grande City, medio 70 para Harlingen y Raymondville, 74 grados aquí en Hueslaco y bueno, son las 7.51 de la mañana, ya a escasos minutos de cumplir las 8 de la mañana, vemos que las temperaturas en Reynosa, la ciudad de Reynosa registrando 24 grados centígrados, 25 para Matamoros. Las próximas horas esperamos que las temperaturas asciendan a los altos 80, podemos estar hablando que en algunos sectores puede alcanzar los 90 grados como máxima el día de hoy y veremos que ya para la tarde descenderemos nuevamente a los bajos 80 a las 7 de la tarde. Vemos este disturbio un poco más organizado que a inicios de semana, el porcentaje es un 90% de posibilidades de formación ciclónica, que quiere decir, bueno, que se puede, la circulación puede ser un poco más cerrada y formarse tal vez una depresión tropical, los aviones cazahuracanes en estos momentos están, bueno, tomando esa información y el posible desarrollo, como le decía, es de un 90%. Vamos a ver que también aunado este sistema de una depresión tropical que puede ser más adelante durante la semana, tenemos este sistema estacionario, un sistema frontal que se encuentra hacia el norte de nosotros y también esto más, el disturbio, bueno, está causando que esas posibilidades de lluvia se mantengan para los próximos días, así que estaremos muy, muy al pendiente de esto y bueno, vamos a revisar nuestras posibilidades de lluvia, lo vemos en los próximos siete días. Posibilidad de tormenta aislada, el día de hoy dispersa en algunos sectores, 88 grados la máxima del día de hoy, lluvia y ventoso para lo que es el día viernes, 86 grados, ya para el sábado, bueno, esperamos que la temperatura se mantenga en los 88 grados, pero el domingo desciende nuevamente 84, 82 y para el lunes 81, para el martes, vemos como poco a poco de manera gradual y esto es a causa de la lluvia que estaremos viendo y sintiendo aquí en el valle, recibiendo esas temperaturas pueden mantenerse en esos bajos 80 a inicios de semana y las temperaturas mínimas, bueno, no se diga más, 71 grados para el sábado, 69 para el domingo, 70 para lo que es lunes, martes y miércoles, así que estaremos viendo esas posibilidades de lluvia, son menos, son un poco más escasas para lo que es el día sábado y bueno, vemos que también tenemos actividad en lo que es el Atlántico, tenemos Sally que ya es una tormenta tropical, que es una depresión tropical y se encuentra ingresando a lo que es el estado de Georgia, así que esto está dejando grandes acumulados de lluvia sobre ese sector. Hasta aquí mi reporte, vamos a una breve pausa, comercial, no le cambien. Gracias.